Y yo tuve una experiencia que fue bien, no fue ni de apariciones, ni de fantasmas, pero fue emocionalmente muy fuerte. Y esto que no me acordé porque tú mencionaste el cementerio católico. Sí. Y hace unos 10 años atrás, a mi abuela materna, la tuvieron que trasladar, sacarla del lugar donde estaba y ponerla en otro. A mis dos abuelos, los iban a poner juntos porque estaban separados. A mis dos abuelos, los iban a poner juntos en un, no sé si era un mausoleo, pero en otro lugar. Y ustedes saben que para eso se necesita la presencia de un pariente. Exacto. Entonces tendría que haber ido mi mamá o una tía. Tenía que ser dos personas. Entonces mi mamá no fue capaz. Ella se le murió su madre cuando ella tenía 14 años, muy chica. Y después de una enfermedad muy, muy larga, muy, muy terrible, un cáncer feroz. Entonces no fue capaz. Y yo siempre, y mi mamá habla mucho de su madre, muchísimo. Entonces me pidió a mí que fuera. Yo le dije, ya, no hay problema. Y mi hermano quiso ir también. Mi hermano mayor. Dijo, vamos los dos. Y fuimos con mi tía Marta, que ya hace unos años también falleció, una tía muy querida. Y fue muy impresionante porque hubo que sacar a los, a mis dos abuelos. Mi abuelo, que murió después, que mi abuelo murió, muchos años después, estaba, ya estaba reducido. Y quedaban solamente unos, los huesos, los huesos y parte. ¿Tú los viste? Lo vi. Yo dije, hay que verlo. Uno tiene que verlo. Tiene que certificar. El pariente tiene que certificar de que, efectivamente. Tiene que certificar. 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 O sea, te abren el feri y tú lo ves para que lo reduzcan. Claro, claro. Pero, mi abuela murió antes de que yo naciera, o sea, hace más de 50 años, unos, hace unos 60 años, no recuerdo exactamente el año, pero en los años 50. Y cuando sacan a mi abuela, se abre, van a sacar el cajón y lo tratan de abrir y estaba como pegado, como que no se podía abrir. Finalmente la persona lo abre y mi abuela estaba completamente momificada. No te quiero ir. Completamente momificada. No te puedo creer. Con su ropa, con su zapato. Fue, fue... Uno lo... Yo, como que al principio que viene en shock, pensando, o sea, con el impacto que significa, porque es súper fuerte, muy, muy fuerte la imagen. Sí. Pero con el tiempo... Bueno, yo después le conté a mi mamá, sin entrar mucho en detalle, y ella se emocionó mucho, se emocionó mucho. Y me dijo al final, conociste a tu abuela. Pudiste finalmente conocer a tu abuela. Fue tan bonito, en definitiva, con las historias de muerte, uno tiene la sensación de que lo que primero debe surgir, yo creo que una cosa más automática, es miedo. Claro. Pero no es indispensable que surja miedo, puede también surgir otra cosa, otras emociones. Y yo desde ese entonces, claro, recuerdo, he visto en las fotos a mi abuela, pero el recuerdo que tengo es de mi abuela prácticamente en la misma condición en la que murió. Después de que habían pasado más de 50 años. Increíble. Fue muy, muy impresionante. Y como que desde ahí, me pasó como que con la muerte, yo también la hacía alquítalo, a mirar a los muertos cuando estaban, y ahora como que no, o sea, la persona murió, es el cuerpo, no está ahí la persona que nosotros amamos. Es lo que, son restos que quedaron. Es el vehículo que usó durante su vida. El vehículo que usó, claro. ¿Cómo defines la, cuando tú, cuando veas a tu abuela, que tú a la mano la conociste, cuando la viste así, momificada, ¿cómo lo podés definir? Es muy impresionante decirlo, ¿no? Claro, es como, es de un solo color, un color como cafezoso, cafezoso ocre, y claro, y está, es una, da la impresión como que fuera una sola materia, la piel, la ropa, todo, está completamente, completamente momificada. ¿Y cómo se explica, Polo?